Así es, muchísimas gracias. Lo último de noticias a través de HRN La Tarde, a través de TSI. Me acompaña el sargento de la Policía Militar del Orden Público, tres personas detenidas y un arsenal decomisado. Efectivamente, Fuerzas Armadas de Honduras a través del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, en marco de la Operación Solución contra el Crimen Organizado, da un duro golpe a la estructura criminal denominada Vándalos Tonis, la cual fue realizada mediante una operación de patrullaje, seguimiento e inteligencia realizada en la aldea Trincheras del municipio de Santa Rosa de Copán, en donde se le dio detención a tres personas del sexo masculino, una de ellas responde al nombre de Miguel Castillo Torres, la segunda persona al nombre de Freddy Josué Alemán Suazo, la tercera persona de Josué Danilo Deras Castillo. Al momento de su detención, se les decomisó fusiles de grueso caliente, que vieron a constitución un AR-15, conteniendo su respectivo cargador con la cantidad de 28 proyectiles sin percutir, un fusil AM-15 con su respectivo cargador, conteniendo la cantidad de 35 proyectiles sin percutir, una carabina semiautomática Sub-2000, 9 milímetros, un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, tres teléfonos celulares, dos radios de comunicación. Esta estructura, la cual era encargada de realizar atemorizaciones a la población en ese sector, para lo cual la Policía Militar del Orden Público, en virtud de dar respuesta a la denuncia ciudadana, es así como podemos demostrarle a la población hondureña que estamos realizando un trabajo contundente para poder atacar a las estructuras criminales. Bueno, y en este momento están a pocos minutos de que ellos puedan ser remitidos tras ser capturados en el departamento de Copán. Esto es lo último en noticias. A continuación, yo retorno con ustedes a cabinas principales de HRN La Tarde a través de TSI.